¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bosa con Valdez, donde estaremos hablando de economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar unos mitos que siempre han servido para engañar a los pueblos hermanos. Juan Carlos, buen día. Gracias, Tony. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales. Estaremos hablando el día de hoy sobre los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro en el encuentro en el Congreso de Trabajadores que se realizó la pasada semana, el 3 de marzo, para ser más precisos, sobre las implicaciones que tiene esta propuesta que hizo el presidente de anclar el salario al medio petro, el salario básico, el salario mínimo legal. ¿Y cuáles son las implicaciones que esto tiene? Además, bueno, valoremos también algunos riesgos que se puedan correr. Todo en función de esta propuesta que ha sido muy bien aceptada por la clase trabajadora y por la familia en general en nuestro país, hermano. Bueno, de hecho fue una propuesta de los trabajadores. El presidente la asumió como presidente obrero, como presidente trabajador. Esto va, desde nuestra perspectiva, abre algunos espacios interesantísimos, muy importantes. Es un primer paso. Sabemos todos que no es suficiente, pero es incuestionablemente un paso importante para la recuperación del salario de los trabajadores. La recuperación del salario real de los trabajadores. Bueno, vamos a ver en primer lugar lo que se escucha. Ahí tenemos el primer portal. Maduro aprueba que el salario mínimo sea de medio petro y se salarice los bonos. Bueno, ahí están los anuncios principales, que es de medio petro. El petro va a servir como unidad de cuenta, es decir, como referencia. No es que tú vas a cobrar petro, tú vas a seguir cobrando en bolívares. Pero vas a utilizar, el petro va a ser la referencia para la cantidad de bolívares que vas a cobrar. Y sobre la salarización de los bonos, han preguntado mucho sobre eso. ¿Qué significa? Los funcionarios públicos, mucha gente, cobran periódicamente determinados bonos por el sistema patria. Esos bonos van a pasar a ser parte del salario. Es decir, que no solo es el medio petro, sino que súmele el monto que corresponde a esos bonos. Y a ser parte del salario, funciona para sus vacaciones, sus utilidades, en fin. Veamos el siguiente portal. Vamos al siguiente portal. Ahí tenemos el siguiente portal. Se trata de la página oficial del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Decretado salario mínimo a medio petro y salarización de bonos del sistema patria. Hemos querido tomar varias fuentes porque la noticia es exactamente la misma. Es decir, el presidente aprovechó una propuesta de los trabajadores para, seguramente ya lo venían estudiando, porque no estamos acostumbrados a ver que el presidente improvisa en este tipo de cosas. Al contrario, ha habido cierta reserva en esta materia porque, bueno, es un tema delicado. Es un tema que tiene sus implicaciones. Y hoy vamos a estar viendo precisamente en el programa qué implicaciones tiene. Vamos a ver el tercer portal. Este es el diario BEA. Salario en Petro neutraliza ataque al Bolívar, sostiene Juan Carlos Valdés. Fíjense, esta fue una entrevista que me hicieron ese día, o el día siguiente, perdón, sobre el diario BEA, sobre los temas que vamos a hablar hoy. Yo dije que el salario referenciado en el Petro neutraliza un ataque a la moneda. Eso lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo. El Petro como muro de contención al ataque a la moneda y, en consecuencia, el ataque al salario de los trabajadores. Más adelante vamos a profundizar un poco más sobre eso. Vamos a ver, tenemos un video preparado para ustedes, un micro. Vamos a verlo rápidamente y regresamos para su análisis. Gracias por ver el video. El video trataba precisamente la intervención que hizo el presidente Nicolás Maduro durante el Congreso de los Trabajadores que implicaba todos los componentes que el propio presidente explicó a la República. Vamos a tener que ir a revisar cada uno de los componentes que el presidente ha venido trabajando. Lo primero tiene que ver con que el presidente planteó la necesidad de llevar la propuesta que llevaron los propios trabajadores a la realidad. Es decir, una vez que los trabajadores tomaron el derecho de palabra, creo que fue el compañero Osvaldo Vera, inmediatamente que se hizo la propuesta, el propio presidente asumió que esa era la propuesta. Que debo confesar que algunos hermanos me dijeron que se habían sorprendido. Porque esperaban de verdad que se discutiera y se debatiera esto, pero el presidente de una vez asumió que era una realidad que había que atender, hermano Juan Carlos. Creo que tenemos el video listo. Vamos rápidamente a rodar el video y regresamos. Nos hemos defendido y yo dije al llegar el crecimiento económico de la economía real, ahorrando parte de los impuestos y garantizando la emisión de bolívares limpios, de bolívares reales, con la riqueza petrolera, con la venta de oro, con las reservas internacionales, con las reservas de petróleo, garantizando la emisión de bolívares reales, vamos a un plan de recuperación del salario mínimo nacional, de todas las tablas salariales y de todos los contratos colectivos de manera sostenible. Sostenible, sostenible, controlando la inflación, que no se dispare, controlando el tipo de cambio, manejando las cosas. Y ha llegado el momento, creo yo, ha llegado el momento, y ustedes proponen que demos un paso para salarizar los bonos, y estoy de acuerdo, aprobado, vamos a salarizar los bonos que entregamos a la clase obrera, y ustedes proponen que se coloque el salario mínimo, base de los trabajadores en medio petro, aprobado, estoy de acuerdo, y eso impacte todas las tablas salariales hacia arriba, aprobado, medio petro, medio petro. Ahora, tenemos el pulmón para aguantar esto ahora, lo tenemos, y yo pido que inmediatamente encargo de esta decisión para, en diálogo con la clase obrera, con las mesas de trabajo, en diálogo con todo el sector empresarial, en diálogo con todos los actores sociales, como manda la OIT, y José Ramón Rivero, en diálogo social y laboral, como manda la Constitución, conversar este tema, e implementar estas decisiones, que estoy tomando de cara al segundo congreso de la clase obrera, de la central obrera y socialista, encargo a la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, de todo el proceso de diálogo, e implementación, de esta decisión, en el mes de marzo, igualmente hablaba Osvaldo Vera, de los contratos colectivos, vamos a aprovechar esta etapa, de asedio económico, de guerra económica, vamos a aprovechar esta etapa, para hacer nuevos modelos de contratos colectivos, adaptados a las necesidades reales de los trabajadores, y de las trabajadoras, nuevos contratos colectivos, con nuevos módulos, nuevos módulos, el módulo de salud, garantizarlo, el módulo de vivienda, el módulo de educación, el módulo de vacaciones, caja de ahorro, bueno, como ustedes saben, esta decisión que he tomado, también alcanza, medio petro, a los pensionados, y pensionadas de Venezuela, a todos los hermanos, y hermanas, colegas, amigos y amigas, pensionados, y pensionadas, ahí está Caperucita, vale, Caperucita siempre presente, mira Caperucita, con su alegría, un bailecito ahí Caperucita, taca taca taca, taca taca taca, taca taca taca, taca taca taca, taracata, 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 y también, le he pedido a la vicepresidenta en privado, ahora le pido en público, con las mesas de trabajo del Congreso, que hagamos una propuesta, para curar las heridas, para resarcir las heridas, de todos los trabajadores que se han jubilado, en los últimos años de guerra económica, y que se han llevado una miseria de jubilación, yo quiero un plan para proteger y resarcir económicamente a todos los jubilados, de cinco años para acá, de los últimos cinco años, a todos los jubilados y jubiladas, un plan especial, para resarcirlo, para resarcirlo, si se puede, si se puede, si se puede Venezuela, claro que se puede, patria amada, bueno, seguimos aquí, en su programa Bosa con Valdejo, y estamos hablando, como ya se dan cuenta, de los anuncios que hizo el presidente, la semana pasada, el 3 de este mes, es, fíjate que este, este anuncio final, es uno de los más importantes, no lo habíamos tomado en cuenta, en el editorial del programa, y es ese, de ese resarcir, a los jubilados, de cinco años, hacia adelante, eso es muy importante, porque, si algo, si algo pegó duro, en la, en la economía familiar, de los jubilados, precisamente, fue el, ese deterioro del, del valor, de sus prestaciones sociales, pues, entonces, eso va a ser importantísimo, fíjense lo siguiente, Tony, mucha gente me pregunta, que, ajá, si el, si el, si está anclado al, al Petro, que es, que es fluctuante, claro, que no puede ser de otra manera, porque si no, sencillamente, el presidente hubiese dicho, bueno, el salario es de 126 dólares, y 126 bolívares, y se acabó, claro, ok, no hubiese nombrado al Petro para eso, hubiese dicho, ahora el Petro, aquel Petro que era inamovible, ahora ese Petro tiene un valor de tanto, no, eso no fue lo que se dijo, o sea, definitivamente, es al Petro fluctuante, para proteger, de una eventual, eh, movida, de, del, del dólar paralelo, de la que atacaba el Bolívar, así, se protege de inmediato, el salario del trabajador, ¿qué pasa si el, porque ese Petro fluctuante sube, pero también baja, ¿qué pasa si baja, baja el salario del trabajador? No, por un principio constitucional, de progresividad de los derechos, de los derechos, de los derechos, oportunidades en diversas, en diversas partes, que además debería considerarse, un factor de compensación, por, lo que tiene que ver con la inflación, sí, de resarcir un poco la inflación, pero yo tengo que reconocer realmente, que ha sido impactante, este discurso que el presidente ha dado, yo creo que es importante, que reconozcamos, que hay un reconocimiento, no solamente, de la adecuación salarial, que es lo que ha hecho el primer, el presidente, al aceptar la propuesta, de los trabajadores, también hay un reconocimiento, de toda la complejidad del proceso, esto hay que decirlo, porque hay que estudiarlo, y lo hemos dicho nosotros, que hemos sido críticos, de algunos componentes, de esta política, lo digo abiertamente, aquí en nuestro programa, pero también hay que reconocer, lo que el presidente, acaba de hacer, en este encuentro, con los trabajadores, que es un compromiso amplio, franco, abierto, tocando todos los aspectos, está hablando, no solamente, de resarcir, el daño que se le ha hecho, por culpa de los que pidieron, las sanciones, el bloqueo, con cinco años retroactivos, también está hablando, de las relaciones contractuales, de los contratos colectivos, de las pensiones, de las cajas de ahorro, es decir, hay materia aquí, para debatir, además ha dicho, en franco, y abierto debate, con los trabajadores, es decir, realmente hay que darle, un gran reconocimiento, hoy el presidente de la república, con este valiente paso, que está tomando, definitivamente, que la situación es compleja, claro que es compleja, que los límites son diversos, claro que son diversos, pero también hay que decirlo, hay gente que lo ponen, en una situación muy simplista, que solo tiene que ver con, el incremento de la producción, y tampoco es así hermano, de hecho, tú tenés una cifra por ahí, que me dijiste, cuando veníamos en camino, no es estrictamente, el incremento de la producción, porque la economía venezolana, creció aproximadamente un 5%, y este incremento, es de un 1700, casi un 1800%, porque es otra cosa, que tenemos que tomar en cuenta, no es solo, porque se referenció, el salario del petro, que para ese momento, que el presidente lo aprobó, el petro estaba, en 252 bolívares, lo que significa, que son 126, el medio petro, pero es que además, se salarizaron los bonos, eso tienes que incluirlo también, o sea que es mayor, es superior a los 126, y eso también, arropa a los pensionados, porque preguntaba, un pensionado acá, decía, pero yo no estoy recibiendo, bonos periódicamente, dice, ¿cómo voy a hacer yo? Bueno, en principio, acuérdense que el pensionado, no recibe salario, porque no está activo, laboralmente, sin embargo, también vas a ser beneficiado, porque al incrementarse, el salario mínimo, las pensiones, son al menos, el salario mínimo, y vas a recibir, toda esa compensación, otra pregunta, que nos hacen Tony, ¿para cuándo es eso? Bueno, fíjense, ya está aprobado, ese día, el presidente lo aprobó, ¿cuándo saldrá en Gaceta? Creemos que va a ser, va a estar pronto, y definitivamente, eso va a ser así. Además, que una decisión del Poder Ejecutivo, de todas maneras, fíjense, una cuestión, que nosotros recomendamos, a nuestros hermanos trabajadores, y trabajadoras, de nuestro país, hagamos observatorio, el seguimiento de estas políticas, ¿por qué? Ahorita estábamos discutiendo, en el quinto congreso, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y cuarto congreso, de la juventud, del PSUV, todo lo que tiene que ver, con la política, del país, la renovación, la aplicación, de las 3R, punto net, es decir, la nueva etapa, de transición al socialismo, ¿qué significa esto? Que estamos, en un momento, de relanzamiento, en nuestro país, no solamente, de los componentes, sociales, culturales, también económicos, pero también, moral, ético, ayer hubo una intervención, de nuestro hermano, Leurito García, que yo recomiendo, que lo vean, lo tiene colgado, por cierto, nuestro hermano, Luigi Nobracchi, en su cuenta, de Twitter, pero digo esto, porque podemos crear, un observatorio, de seguimiento, de la política, económica del país, ¿por qué digo esto? porque no podemos dejarle, esto a los economistas, incluyéndonos a nosotros, es decir, la política económica, la política monetaria, la política salarial, no pueden ser, parte de una cúpula, de ningún organismo, eso nos incluye a nosotros, estoy haciendo una autocrítica, no como dice, Carola Chávez, este autocritico, no, nos autocriticamos, nos hacemos nuestra propia crítica, no tenemos la verdad, ninguno de nosotros, lo que hay es una realidad compleja, que debemos debatirla, Juan Carlos, y yo creo que la creación, de un observatorio, viene, aquí en este momento, a ser muy pertinente, porque el observatorio convoca, convoca a todas las voces, incluso, las que tienen posiciones encontradas. Fíjate que, importante que estéis viendo, los comentarios, como estamos en vivo, los comentarios de nuestra gente, que nos escribe por Twitter, pues, dicen lo siguiente, a propósito de un comentario, que yo hice, en el artículo que vimos allí, si el dólar está estable, si hemos logrado controlar, la variabilidad, del tipo de cambio, Bolívar dólar, y las políticas de restricción de liquidez, aún se mantienen, ¿qué está explicando entonces la inflación? ¿Qué es lo que explica la inflación? Que siguen subiendo los precios. Bueno, lo explica la especulación. No hay duda, que lo explica, desde nuestra perspectiva, lo explica la especulación de manera, que ahí hay que ponerle el ojo a eso, porque si no, si pudiese terminar, convirtiendo en sal y agua, el salario de los trabajadores, este logro, y este avance, para la recuperación del salario real, los trabajadores, allí hay que poner el ojo, en la especulación. Bueno, de hecho, están así, Juan Carlos, que a propósito de todo lo que ha venido pasando, con lo que tiene que ver con la pandemia, y que hay, en el planeta entero, un proceso inflacionario, producto de que hubo una caída en la producción mundial, producto de que la pandemia, también implicó una serie de gastos, de los gobiernos, de las organizaciones públicas, hoy en día, en los propios Estados Unidos, Juan Carlos, están aplicándole al FBI, y están penalizando, criminalizando a todos aquellos especuladores. FBI y el Departamento de Justicia. Claro, la cosa es gravísima, hay productos que tienen un precio, pongamos 5 dólares, en una tienda, y en la otra tienda, el doble, eso no se veía en los Estados Unidos, eso era, en Estados Unidos, una cosa imposible de ver, hoy se está viendo, quiere decir, tú lo has repetido, hasta el cansancio, también ejercer la autoridad, del Estado, ante aquellos que aprovechan cualquier cosa, y hay gente que, por lo que dijo el presidente, del aumento salarial, ya están planteando, ya han venido, creando especulación. Fíjate eso, Tony, quiero tocar rápidamente ese tema, el tema de que, bueno, ya, pero si subieron los, si subieron el salario mínimo, en un 1700%, ¿ok? En un 1700%, este, eso va a hacer que suban los precios, el, el, el comerciante privado, no, el sector privado, no tiene por qué subir los precios, y le explico por qué, el, el, el funcionario, el funcionario, no, el trabajador en el sector privado, gana mucho más que eso, ha venido, tiene, tiene rato ganando mucho más que eso, ¿qué va a ocurrir? él, le va a, el, el patrono, le va a seguir pagando lo mismo, solo que va a agarrar parte de lo que actualmente le paga como compensación, y lo va a tener que obligatoriamente colocar como parte del salario nominal. que tenga implicación. pero le va a seguir pagando lo mismo, pero le va a seguir pagando lo mismo, la verdad es que para el patrono en el sector privado no hay mayor impacto, en cambio en el sector público si hay una, o sea, el, el funcionario público si siente más ese, ese incremento pues, pero el, el, el sector privado va a seguir cobrando prácticamente lo mismo, la, la, su, su beneficio va a estar en la, en las incidencias salariales, en las vacaciones y en su utilidad. No, y el otro componente positivo es que habiendo más demanda agregada, hay más posibilidades de recuperación económica, eso, hasta el cansancio se han dicho de quienes hemos venido observando el tipo de inflación que tenemos, esto no es una inflación de demanda, es decir, cuando la gente dice hay mucha liquidez en la calle, no es por la liquidez, es porque la gente puede tener una capacidad de demanda superior a la oferta, después podemos hablar de esa curva de la oferta que es un mito también, pero decir que la inflación es por exceso de demanda, porque la liquidez lo que implica es exceso de demanda, eso no existe en nuestro país, es una inflación de costos, una inflación por manipulación cambiaria, porque atacaron nuestra moneda, claro que viene del ataque a la moneda, claro que viene de la guerra que ha hecho contra nuestro país, por fortuna hoy tenemos un panorama distinto, y yo soy positivamente, tengo una esperanza en que de aquí vamos a relanzar la economía, recuperando también la capacidad que se tira de los y las trabajadoras, las cosas podemos verlas desde dos perspectivas, podemos verlas desde la perspectiva positiva, de que se comenzó a recuperar el salario real de los trabajadores, referenciándolo al petro que es un elemento de indesacción, el petro como dijimos anteriormente, protegerá de un eventual ataque nuevamente al Bolívar, con el tipo de cambio, ahí está el petro para protegernos, que es insuficiente, claro que es insuficiente todavía, pero señores, por eso digo, hay que verlo, lo puedes ver de dos perspectivas, una pesimista decir, no, que eso casi no es nada, pasar en un incremento en 1700% es algo, u otra perspectiva, es que bueno, comenzamos ya a recuperar el salario del trabajador, yo pienso que esa es la perspectiva correcta, comenzamos a recuperar el salario real de los trabajadores venezolanos. Mire, yo tengo que reconocerlo además, lo que acaba de suceder, tiene una gran importancia, porque es un cambio cualitativo fundamental, lo que acaba de hacer el presidente, implica una dinámica, que va a proteger definitivamente, a la clase trabajadora, es decir, lo que acaba de decir Juan Carlos, lo que importa es el cambio cualitativo, lo que importa es que hay una posibilidad real, de construir juntos, un mejor porvenir, a partir del reconocimiento, del incremento de la capacidad adquisitiva, pero también, de que lo vamos a hacer de cara a los trabajadores, es decir, aquí va a haber un proceso, que comienza con un peldaño, veamos esto como un peldaño, y lo decimos nosotros, que hemos sido críticos de algunas cosas, y ya bastante decir, lamentablemente llegamos al final del programa de hoy, a ustedes muchísimas gracias, por dejarnos entrar una vez más en sus hogares, y recuerden sintonizarnos, todos los martes y jueves, a las 10 de la mañana, por el canal Conomarga Subida, venezolana de televisión, hasta luego, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!